Hola, bienvenidos. Quiero invitarlos a que a lo largo de 30 minutos me acompañen a enfrentar algunos retos. Quiero comentarles también que la matemática en el desarrollo que ha tenido a lo largo de casi 40 siglos ha avanzado precisamente por el deseo del hombre de enfrentar desafíos y de hacerse preguntas y buscar respuestas. Para estas preguntas siempre ha utilizado estrategias muy sencillas, como ustedes lo podrán ver cuando terminemos esta sesión. Aquí ven un cuerpo que podríamos decir que tiene forma helicoidal. Un desafío podría ser calcular su volumen, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, ¿conoces tú alguna fórmula para calcular su volumen? Al término de esta sesión podrás calcularlo. Esta sesión tiene como base apoyar al programa de matemáticas 4, álgebra y geometría analítica. Es la última unidad, la unidad 7, que se llama áreas, volúmenes y métodos infinitesimales. Sus dos contenidos principales son precisamente dos. El que llamamos el principio de Cavalieri, que se basa en poder comparar dos configuraciones. Y el otro es el que conocemos con el nombre del método de exaución y cuya estrategia utiliza figuras simples para rellenar otras más complicadas. Empecemos pues por el método de Cavalieri. Quisiera comentarte algo sobre Bonaventura Cavalieri. Él es un matemático del siglo XVII, nació en Milán y fue uno de los principales discípulos de Galileo Galilei. ¿En qué consiste su método? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza? El tratado de los indivisibles, básicamente, como ya comentamos, es la de comparar. Y está basado en el tratado elaborado por él mismo, que se llama el tratado de los indivisibles. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esa comparación? Veámoslo con un ejemplo. Ve con cuidado esta figura. ¿Conoces tú alguna fórmula para poder calcular su área? Obsérvala. ¿Te parece complicado? Si hablamos de comparar, tendríamos que buscar una figura cuya área sea mucho más fácil de calcular y que podamos hacer comparaciones con la que te acabo de presentar. En este caso, la figura que nos conviene es un rombo. Y ahora, ¿cómo vamos a comparar? Estas dos figuras parecieran ser muy distintas. La idea que tiene Cavalieri es que podamos compararlas sección por sección. Te preguntarás, ¿qué es una sección? En el caso de las figuras, se forman las secciones cuando pasamos una línea recta, como ves en la pantalla, y a la intersección de esa línea con la figura es lo que llamamos una sección. En el caso de los cuerpos, lo que utilizamos para cortar la figura no es una línea recta, sino es un plano que lo pasamos y nos va a formar precisamente una sección. Regresemos al caso de las dos figuras que nos competen. Si tú te fijas, vamos a hacer pasar diversas rectas y vamos a estar viendo cómo, en una y en otra figura, ambas secciones, cuando las cortamos con rectas paralelas a la base en la que están situadas, miden lo mismo. Así pues, veamos ahora en qué consiste el principio de Cavalieri para el caso de figuras blancas. Él plantea primero algunas consideraciones para poder después establecer su resultado. ¿Qué vamos a pedir para ambas figuras? Primero, que estén colocadas, perdón, sobre una misma línea recta, L. Que ambas tengan la misma altura, H. Y ahora, que cada vez que nosotros queramos hacer un corte con líneas paralelas a L, para cada una de las alturas intermedias, H. Las secciones que se formen en una y en otra figura midan lo mismo. Cuando esto sucede, lo que podemos decir, lo que afirma Cavalieri, es que ambas figuras tienen exactamente la misma área. ¿No es una idea sencilla? ¿No es una idea sencilla? Pasemos ahora a ver cómo podemos comparar todas las secciones. En las figuras precedentes te hemos mostrado alguna de ellas, pero ¿cuántas son? Si piensas un poco, hay una infinitud de rectas y por lo tanto habría una infinitud de secciones. ¿Cómo podemos ver a una por una? No podemos hacerlo si queremos seguir el procedimiento de estar analizando cada una de ellas. Pero el ser humano tiene razonamiento. Veamos cómo con un razonamiento podemos afirmar algo para todas las secciones. Te mostraré un ejemplo más sencillo que permite facilitar este razonamiento. La figura con la que nos conviene compararla es un simple rectángulo. Vamos a ver cómo con unos trazos auxiliares podemos llegar a un buen razonamiento. Unimos los puntos de la sección de la luna con los centros respectivos del semicírculo. Si te fijas, se forma un paralelogramo. Luego, los lados opuestos son iguales. Y por lo tanto, cada una de las secciones, es decir, todas las secciones, miden lo mismo que la diferencia de los rayos. Si esa es la base con la que estamos construyendo nuestro rectángulo, cada sección de la luna tiene exactamente la misma medida que la base del rectángulo. Si los dos tienen la misma altura, por supuesto, que entonces, por cabalieri, tendrán la misma área. ¿Has comprendido? Pasemos ahora a ver qué pasa con los cuerpos. Observa a este, que parecería ser un gusano. ¿Cómo podríamos calcular su volumen? Veamos qué opina ahora cabalieri para el caso de los volúmenes. Con la idea que acabas de ver, ¿qué pensarías tú que puede afirmar cabalieri para el cálculo de los volúmenes de cuerpos a los que también se les llama sólidos? De nuevo, tenemos algunas consideraciones. Vamos a suponer que los dos planos, perdón, que los dos cuerpos están colocados sobre un mismo plano. Vamos a pedirles también que tengan la misma altura. Y vamos a hacer cortes para cualquier altura intermedia H que sean hechos por planos paralelos al plano original, es decir, al plano donde están colocados ambos cuerpos. ¿Qué opina cabalieri? ¿Qué afirma cabalieri? Si para cada uno de esos cortes, las secciones que se forman en uno y en otro cuerpo, su área mide lo mismo, entonces podremos afirmar que el volumen de ambos cuerpos también es el mismo. En la imagen estás viendo precisamente la fotografía del cuerpo con el que iniciamos la presentación. Precisamente quisimos construirlo en base a diferentes secciones rectangulares para facilitarte la visualización del principio del cabalieri. ¿Con qué cuerpo compararías tú este cuerpo helicoidal? Muy bien, precisamente el cuerpo que nos sirve es un prisma. Y en alguna unidad anterior ya calculaste el volumen de los prismas. Tienes que considerar el área de la base y multiplicarla por la altura. En este caso, el área de la base, como es un rectángulo, la calculas multiplicando largo por ancho. Finalmente, este cuerpo, que al principio parecía todo un reto, con ideas sencillas, ves que su volumen es fácil de calcular. Quisiera hacerte algunos comentarios finales sobre el principio del cabalieri. Hay una dificultad que existe para aplicarlo. Esta reside en que puedas encontrar una figura, si partías de una figura, o un cuerpo, si se trata de un sólido, con el cual puedas hacer la comparación. Y a veces no existe. Algo importante es que también puede usarse no sólo para el cálculo de volúmenes, de sólidos que tienen volúmenes iguales, sino también para aquellos que tienen su volumen proporcional. Es decir, lo que va a ser, en lugar de ver secciones iguales, cuya área sea igual o cuya longitud sea igual, lo que se va a tratar de ver es secciones que sean semejantes entre sí y en la constante de proporcionalidad influirá en el cálculo del área o el volumen, como tú ya sabes. Por otra parte, involucra el concepto de infinitud. Y su formalización, precisamente, se da con el surgimiento del cálculo. Bonaventura Cavalieri tuvo grandes rechazos cuando planteó sus ideas, cuando planteó su tratado de los indivisibles, precisamente porque estaba en medio el concepto infinito que en esa época todavía tenía o presentaba grandes controversias. Pero hablamos de la dificultad de Cavalieri. ¿Qué pasa si no existe una figura o un cuerpo con el cual comparar? No podremos calcular áreas, no podremos calcular volúmenes. Pasemos ahora al segundo contenido de esta unidad, que es precisamente lo que llamamos el método de exaución. ¿Qué podemos hablar sobre el método de exaución? Bueno, quiero decirte que es más antiguo que el método de Cavalieri. Sus orígenes se remontan a los matemáticos griegos. La idea básica de este método se le atribuye en ocasiones a Arquímedes y en ocasiones a Eudoxio. De nuevo, la estrategia de utilizar una figura sencilla para poder calcular el área de una figura mucho más complicada se vuelve a usar. Pero, ¿cuál es la diferencia con Cavalieri? Mientras Cavalieri compara, en el método de exaución se trata de rellenar la figura o cuerpo al cual queremos trabajar. Pensemos en una figura muy amorfa. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la superficie de tu mano? Si tomas un lápiz, colocas tu mano con los dedos abiertos sobre una hoja de papel, puedes trazar el contorno de tu mano. ¿Cómo calcular esa área? ¿Qué figura auxiliar nos podría servir? Yo creo que no hay. Entonces, en lugar de Cavalieri, utilizaremos el método de exaución. En la pantalla, ves el contorno de una mano. ¿Qué haremos para poder considerar su área? ¿Qué es medir un área? Si te fijas, medir un área significa tomar una unidad de medida y colocarla dentro de aquello que queremos medir. Tenemos que contar cuántos de esos hay y ver si abarca toda la figura. Utilicemos esa idea. Vamos a poner en el contorno de la mano una cuadrícula que tiene cada cuadrito como unidad de medida un centímetro cuadrado y vamos a ver cuántos de esos podemos colocar dentro de ella. Si hiciste tu dibujo, puedes tratar de rellenar los cuadritos, pero te fijarás en que no se rellena toda la figura. Lo único que estás haciendo es calcular una aproximación al área que quieres. ¿Cómo mejorarla? Parece que la unidad de medida no nos sirvió de mucho. Entonces, podemos tomar una más pequeña. Subdividamos cada uno de los cuadritos que habíamos considerado en cuatro. Así tendría un área de .25 centímetros cuadrados. En la pantalla ves cómo al hacer esto el área que se rellena se parece muchísimo más al contorno de tu mano. Tenemos que contar los cuadritos. Cada uno mide .25 centímetros cuadrados y una simple multiplicación te dará la segunda aproximación al área. ¿Quieres hacer otra más? Podríamos ahora considerar cuadritos mucho más chiquitos de un milímetro cuadrado. Si te fijas ahora prácticamente se rellena casi todo el contorno de la mano. La dificultad en este paso estriba en poder contar los cuadritos pero con un poco de ingenio lograrás hacerlo. aproximadamente podemos ver que se llena casi todo el contorno de la mano y si realizas unos cuantos cálculos podrás afrontar de nuevo este reto que te planteé. Quisiera hacer ahora unas reflexiones finales. si te fijas los dos métodos parten de ideas muy sencillas ambos recurren a una gran estrategia para poder afrontar una situación desconocida o difícil se crea un puente que permite reducirla a otra que es mucho más simple o ya es conocida. esto es una estrategia muy comúnmente usada en matemáticas que a lo mejor en muchas ocasiones no alcanzas a percibir. Por otra parte conjugan aspectos de la aritmética el álgebra la geometría y también nociones de cálculo diferencial integral. Es por eso que es la última unidad de los cuatro semestres puesto que por un lado recoge y representa un cierre de muchos de los contenidos que ya has estudiado y por otra parte plantea un puente hacia alguna de las asignaturas optativas de quinto y sexto semestre que es muy importante como es el cálculo diferencial integral. Por último los dos tienen orígenes remotos se han depurado a lo largo de la historia de la humanidad y hoy en día su estrategia tiene una gran riqueza en muchas ocasiones más que el resultado de un problema de donde más aprende uno es sobre el método que se utilizó para resolverlos. Muchas gracias.